Cosechando mis mares, sembrando mi tierra Quiero más, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina Porque Dios, porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso, ¿cómo le puso? Perú Atesoran tus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardará el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el par Y se llama Perú Todos con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Que nos falta, yo me llamo Perú Pues, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Yo también Me llamo Perú ¡Eso! ¡Arriba, Perú! ¡P de patria! La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú Pues, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores Y para todos los que nos preguntan por la calle en el extranjero Soy del Perú, señor Soy del Perú, señor La tierra del jazmí, de los geranios y las rosas ¡Vamos, dice! Soy del Perú, señor Soy del Perú, señor La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas ¡Vamos! Soy del Perú, señor Soy del Perú, señor La tierra del jazmí, de los geranios y las rosas Soy del Perú, señor Soy del Perú, señor La tierra donde puso Dios las cosas De los geranios y las rosas de mi padeo ¡Extraordinario Rosa Flor! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo Renato, pero sí, sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos Que no olvidaré nunca, pero sí, sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos Que no olvidaré, oye Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas que nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Con todas las fuerzas que hay en tu alma Quiero que me odies, quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo que yo no soy mala Pero mi querer, ser que te hizo daño Que se ha marchitado toda tu ilusión Por favor comprende, quiero que me odies Para mí para quitar, para que me odies Y el remordimiento de haberte querido Más y más y más y más Era imposible juntar nuestras almas Sin embargo yo me di mi cariño Olvidando todo, olvidando a Dios Ódíame, 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 yo te lo ruego Ódíame, 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 sin compasión Ódíame, no tengas miedo Y aunque me odies, te amará mi corazón Ódíame, no tengas miedo Y aunque me odies, te amará mi corazón A ver, mídame, señor, solo traicionero Antes te reías de mí Ahora, ahora la que se ríe soy yo Y nos vamos pa'l norte, paisanos Ahora, para aquellos que decían que siempre nos íbamos a querer Ya ves que chido tenía Razón cuando te dije Te quiero más, tú intentes jugar con este amor Así como te quise, así te odio ahora Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Todo en ti, todo en ti fue falsía Mentira tras mentira Todo fue un mil engaño de tu gran corazón Mi lema fue querer, besarte, cuidarte Y mantenerte Y a cambio no supiste Mi amor corresponde Sí, señor Sí, señor Sí, señor Tendrá suficiente valor para decir Te dejo Que no te detendrán mis lágrimas y mi último ruedo Y no te quedarás conmigo solo por deseo Si ese día llega Voy a ser sincero Como es sincera toda mi alma Cuando ama tu cuerpo Prefiero vivir solitario Con buenos recuerdos A tener que pasarme la vida a tu lado mintiendo Prométeme Prométeme, prométeme Que nunca esconderás la realidad Prométeme, prométeme Que así el amor no morirá jamás Prométeme que cuando llegue ese día Vas a ser sincero Vas a ser sincero Vas a ser sincero Y no te quedarás conmigo solo por deseo Y no te quedarás conmigo solo por deseo Y no te quedarás conmigo solo por deseo Prometo si ese día llega Voy a ser sincero Como es sincera toda mi alma Cuando ama tu cuerpo Prefiero vivir solitario Con buenos recuerdos Con buenos recuerdos A tener que pasarme la vida a tu lado mintiendo Prométeme, prométeme Que nunca esconderás la realidad Prométeme, prométeme Prométeme, prométeme Así el amor no morirá jamás Prométeme, prométeme De así el amor no morirá jamás De así el amor no morirá jamás Y así el amor no morirá jamás Y así el amor no morirá jamás Y así el amor no morirá jamás